¡Suscríbete al canal! Estamos aquí en la tercera fecha del campeonato nacional de rally Vamos a estar hablando con todos los pilotos y a ver que nos pueden contar de esta fecha que se vuelve a correr aquí en Misiones Vamos a ver Aquí está con nosotros Tadeo Carrasco que viene de correr el rally de Brasil de Erechim ¿Qué tal Tadeo? ¿Cómo estás? Está Claudio, un gusto, bueno, así como ya mencionaste, estamos volviendo Erechim Es un rally muy complicado, muy trabado, no estamos muy acostumbrados a correr ese tipo de camino El Fiesta yo creo que es el auto adecuado, indicado para ese tipo de carrera Un suelo bastante suelto, mucho ripio y bueno, realmente una carrera hermosa La organización de la gente espectacular y bueno, vamos a ver si el año que viene tenemos la suerte de estar nuevamente en esa carrera El fin es conseguir un motor más económico del que hoy tiene el Fiesta Y bueno, algo que pueda rendir realmente los 2.500 o 3.000 kilómetros que demanda el rally del Chaco Estos son motores que duran tan solo 1.200 o 1.500 kilómetros Y tenés que hacer el overall o tenés que volverlo a hacer Entonces, correr en esta auto sería imposible por el motor hoy Y bueno, estamos aquí con un amigo de la casa Invitado a nuestro de siempre, está acá con nosotros José Orrego Nos va a estar explicando un poco de qué se trata este Honda Civic que está aquí atrás nuestra ¿Qué tal José? ¿Cómo estás? ¿Qué tal Claudio? ¿Cómo estás? Le voy a comentar un poco lo que es este Honda Civic encuadrado entre la clase A6 Tiene un motor de 162 caballos aproximadamente Tiene una caja con un diferencial de grupo corto Y está optimizado la electrónica con una ECUMOTEC Básicamente el auto, esos son los componentes de A que tiene Es un auto que va muy lindo, muy bien equilibrado, tiene mucha potencia arriba Y yo creo que este es un piso que se le encuadra muy bien a él y esperamos buenos resultados Estás acá con nosotros Gustavo que va a contarnos un poco las experiencias de lo que fue correr ahora en Córdoba Y que viene ahora mismo de ganar el Rally de GERGYM ¿Qué tal Gustavo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, la verdad la experiencia de Córdoba fue algo espectacular Una carrera totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados Caminos de montaña con muchísimas piedras Bueno, un show más que nada muy lindo La verdad la posibilidad de estar compartiendo con los mejores pilotos a nivel mundial fue algo muy lindo Orellín es un rally muy difícil también El año pasado también pudimos ganarlos por suerte y ahora de vuelta se nos dio La verdad que es un rally en donde el show es muy grande La infraestructura que mueven ellos es muy importante y toda la ciudad está abocada directo al rally Bueno, muy contento, la verdad que una victoria viene siempre bien Y decimos Gustavo, ¿qué tal está para este rally ahora? Este rally acá de Santa Rosa, ¿qué tal va? Bien, bien, la verdad que venimos, como vos decís, de correr varias caderas Eso ayuda, nos mantiene en ritmo Y bueno, este es un rally totalmente distinto a lo que veníamos corriendo Caminos muy veloces en donde no hay tantas curvas y no hay más lomos y golpes Entonces es otra forma de encarar el rally Pero bien, hay que cubrir en todo tipo de caminos y bueno, vamos a ver que están los más Estamos acá con la compañía de Pepi Ruiz Él nos va a estar comentando un poco en el auto que está corriendo Y más o menos qué competitiva tiene sobre este rally que se está corriendo en esta fecha del campeonato nacional ¿Qué tal Pepi, cómo estás? Muy buenas tardes, Claudio Bueno, muy contento, de verdad, de poder estar acá Unos caminos excelentes, muy rápidos, muy técnicos Creo que son los más rápidos que vi hasta ahora y los más rápidos que voy a correr Debe que comenzar, ¿verdad? Y contame, Pepi, ¿en qué máquina vos estás corriendo ahora mismo? Este es un 1600N Este auto era perteneciente a don Alcide Ferreira Él lo sacó campeón Ahora tenemos la puesta a punto del auto Nos costó un poquitito llegar, conocer el auto, conocer la mecánica del auto Y bueno, creemos que hoy tenemos un auto de punta, ¿verdad? Gracias acá a Diogenes y Fran y todo el equipo Bueno, seguimos con nuestra recorrida Ahora estamos acá en compañía de Mauri ¿Cómo estás, papá? ¿Cómo te va? Todo bien Un placer estar acá en este rally Creo que va a ser uno de los mejores rallies del campeonato Es un rally bastante técnico Con muchos pisos que van cambiando Realmente hoy le sentimos al auto muy, muy bien Estamos muy confiados y creemos que vamos a hacer una muy buena carrera Hay que usar mucho la cabeza porque es un rally bastante técnico Y los caminos son muy finos Y bueno, eso es todo desde aquí Espero que les haya sido provechoso y les haya gustado Eso es todo, chau Se nos fue de las manos esta obra que nos entrega Unicanal todos los domingos Espero que te haya gustado todo el material que trajimos para este domingo de Sobre Ruedas Realmente un programa cargadísimo de información Que tengan buen inicio de semana Ya sabes, si querés tener toda la información de los programas anteriores Seguinos, entra al canal de YouTube de Sobre Ruedas Y podés conseguir todos los programas que ya se emitieron Y los podés volver a revivir Tengo que agradecer a Agua Dulce por vestirme en este programa Jorge, un gran abrazo Ahí en Multiplaza, primer nivel Ya ha llegado toda la colección de invierno Fíjense lo que es esta campera Realmente preciosa La ropa de Agua Dulce Y también a la gente de Óptica Carrón Por suministrar los anteojos que utilizo en todas las pruebas de manejo Que tengan buen inicio de semana Aquí en Sobre Ruedas Seguimos probando vehículos para vos ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!